Buenos días. Rosmarie Tapia continúa con la lectura de sus novelas y yo en esta semana del 14 de mayo les va a comentar un par de ellos. Los Ángeles del Olvido. Mi novela más tierna, mi novela más humana, es una novela de conversión. Un empresario que tiene mucho dinero no toma conciencia de que nunca ha ayudado a las personas del lugar donde nació porque está muy ocupado haciendo negocio. Sin embargo, un infarto lo hace doblar rodillas. En el mundo de hoy es común el debate acerca de cómo se minimiza la amplia brecha que separa a los que tienen todo y a los que se le niega todo. Esta novela, el tema central, es esa solidaridad con los que menos tienen. El trabajo infantil es inadmisible, está presente en esta novela. Los niños deben estudiar, vivir su niñez y cuántas veces la extrema pobreza les arrebate ese derecho y los lleva a trabajar, a ponerse a trabajar y muchas veces abandonar la escuela. Cuando el empresario Erasmo encuentra a Manuelito, cuyo sobrenombre hombre es Mongutito, en la tristeza de ese niño, él asume la responsabilidad de superar esa injusticia. Y en ese, él andaba en una búsqueda, se buscaba a él y no se encontraba. Buscaba al prójimo y tampoco. Buscaba su alma, buscaba a Dios. Y cuando encuentra a ese niño, encuentra, se encuentra él, encuentra al prójimo y encuentra a Dios. Los ángeles del olvido. Los misterios del olvido. Otra vez mi novela. ¿Qué pasaría si es su cerebro? Decide, como parte de un mecanismo de defensa extremo, aislarlo por completo, de un ambiente que usted identifica hostil, agresivo. ¿Cómo enfrentar las amenazas que desencadena semejante reacción? Jaime pierde la memoria. Lo olvida todo, excepto a su primera novia, Margarita. ¿Por qué Jaime no olvida a Margarita? Ese es uno de los misterios del olvido. ¿Qué significó Margarita para Jaime? Que incluso olvida a sus hijas y no olvida a su primer amor. Es una historia llena de misterios, suspenso, suspenso amor. Y en esa enfermedad de Jaime, él decide irse a Volcán. En una ocasión yo llegué a Volcán y sentí tanta energía y tanta paz que pensé que este es un lugar ideal para que las personas descansen y se curen. Los misterios del olvido los mantendrá pegados a la novela hasta terminarla. Usted va a reír, va a cantar, en ocasiones se va a poner triste. Es todo lo que nos envuelve la vida, los misterios del olvido. El arcoíris sobre el pantano es un homenaje al educador, a las maestras de niños con capacidades especiales. A esa maestra sombra que es capaz de construir un puente de amor para incluir a un niño con una condición de leve autismo, síndrome de Asperger. El otro tema, acoso laboral. La recreación del infierno que tienen que vivir muchos empleados cuando hay cambios políticos en el gobierno. Es una novela que no los dejará indiferente porque ustedes van a ver la grandeza del conflicto humano. Cómo ese niño de extrema pobreza encuentra un refugio de amor en su maestra Carlota. Y cómo la maestra, después de un gran dolor, renueva su deseo de vivir al servirle llamar a este niño, el arcoíris sobre el pantano. El arcoíris sobre el pantano es un homenaje al educador, a las maestras de niños con capacidades especiales. A esa maestra sombra que es capaz de construir un puente de amor para incluir a un niño con una condición de leve autismo, síndrome de Asperger. El otro tema, acoso laboral. La recreación del infierno que tienen que vivir muchos empleados cuando hay cambios políticos en el gobierno. Es una novela que no los dejará indiferente porque ustedes van a ver la grandeza del conflicto humano. Cómo ese niño de extrema pobreza encuentra un refugio de amor en su maestra Carlota. Y cómo la maestra, después de un gran dolor, renueva su deseo de vivir al servirle llamar a este niño, el arcoíris sobre el pantano.